Todo el mundo está hablando de la película de Alfonso Cuarón, Roma, luego de que la cinta fuera reconocida internacionalmente y ganado premios en los globos de oro, Oscar, BAFTA y muchos más. De acuerdo con Publimetro, el usuario de Instagram, el chico cabello con gorra, compartió una ilustración de Yalitza al estilo, Roma, en un escenario que muchos etiquetarían de ofensivo y lleno de envidia, mientras que otros lo consideran una realidad. Y.L.I.T.Z. anuncia que se retira de los reflectores y es que Yalitza Aparicio se ha convertido en la actriz revelación, quien ha aparecido en diversas portadas de revistas internacionales como Hola, Bob, Vanity Fair, pero también es la inspiración de artistas e ilustradores como Alexandro Palombo, quien la convirtió en un personaje lo Simpson. Pero una de las ilustraciones que más generó polémica es la de un artista e ilustrador colombiano, quien se hace llamar, el chico cabello con gorra, que pintó a Yalitza Aparicio en el personaje de Cleo, limpiando el Oscar de Alfonso Cuarón mientras él está sentado. Lo anterior provocó que sus seguidores debatieran entre que sí es envidia o una realidad, lo que hacen a costas de otros para ganar fama a gente envidiosa, póngase a hacer algo productivo que enorgullezca a la mujer no estupideces. Alguien lo tenía que decir, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de redes sociales. Así se ve Yalitza al estilo, los Simpson Pan. ¡Suscríbete al canal!